Mira qué pinta tiene este riquísimo bizcocho, bizcocho de naranja, que me ha salido riquísimo. Si queréis ver cómo se prepara, quedaros a ver la receta, porque no tiene nada que hacer y además está buenísimo. Pues nada, vamos a ver cómo se prepara. Bueno, pues vamos a ir preparando nuestro riquísimo bizcocho de naranja. Vamos a retirar la clara de las yemas. Echamos en un bol las yemas y las claras las vamos a separar. Le ponemos 6 huevos. Los huevos que le vamos a poner son tamaño L. Ponemos las claras aquí en este bol y las vamos a ir montando. Las vamos a montar a punto de nieve. Cuando llegamos a este paso le echamos la mitad de la azúcar que tenemos preparada, que es un 250 gramos de azúcar normal. Le hemos echado la mitad y vamos a ir batiendo hasta ponerla a punto de nieve. Bueno, una vez ya que tenemos las claras montadas, vamos al segundo paso. Vamos a preparar las yemas con los demás ingredientes. Reservamos y aquí tenemos el otro bol con las yemas. Le ponemos el vasito de aceite de oliva 0,4. Le ponemos el medio vaso de azúcar que quedaba. Un poquito de sal. Una pizquita. Bueno, pues aquí tenemos 2 naranjas que le vamos a rallar la piel de 2 naranjas. Le echamos la ralladura de las 2 naranjas. Bueno, hemos pelado la naranja y la hemos dejado sin ni una gotita de piel ni cáscara. La cortamos en un trocito, que esto lo vamos a triturar junto con los huevos y los demás ingredientes. Le quitamos todo, si tiene huesecito o tiene cualquier pellejito, la limpiamos bien y se lo añadimos al bol con los huevos. Todo esto para que no amargue. Y se lo añadimos al bol. La batidora lo vamos a triturar todo completamente bien triturado. Bueno, pues ya tenemos bien triturado el bitmila, la naranja con la yema. Con un colador vamos a tamizar la harina. 300 gramos de harina. Le ponemos 15 gramos de levadura. De levadura química. Y la vamos a tamizar. Bueno, una vez que hemos tamizado la harina, mezclamos con una espatulita, con una lengua pastelera. Mezclamos la harina con los huevos, que no tenga grumitos. Bueno, pues ya también tenemos el horno ya precalentando a 170 grados con la parte de arriba y la parte de abajo del horno. Y una vez que ya tengamos la masa lista, pues lo llevamos al horno. Bueno, pues esto ya lo tenemos listo. Ahora se lo vamos a ir incorporando a la clara, que ya tenemos aquí ya montada. Se lo vamos a ir echando poquito a poco con movimiento envolvente. Lo vamos mezclando. Va a salir un riquísimo bizcocho, bien esponjoso y con un saborcito a naranja delicioso. Bueno, pues esto ya prácticamente está casi listo para echarlo en el molde. Bueno, aquí tenemos un molde que tiene 20 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura. Es bien altito, como es mucha cantidad, para que no rebose. Nada, añadimos todo el... la crema. Bueno, pues esto ya está. Nada, lo vamos a meter al horno durante 60 minutos o 65, depende, vamos a ir viendo, lo vamos a ir observando. Y nada, basta eso, unos 60 minutos con calor arriba y abajo, 170 grados. Bueno, pues nada, lo metemos al horno. Bueno, pues ya hemos sacado el bizcocho del horno, ya lo tenemos listo, le hemos pinchado con un palito y está completamente terminado. Y está riquísimo, mira qué pinta tiene. Bizcocho de naranja. Pues nada, lo vamos a dejar enfriar y una vez que esté frío lo vamos a desmordar y lo vamos a probar. Bueno, pues ya se ha enfriado, le hemos dado la vuelta al bizcocho y le hemos puesto esta planchita de corazoncito que le vamos a poner esta decoración para decorar el bizcocho. Le vamos a echar azúquita glass. Bueno, pues así lo hemos decorado con formitas de corazones, mira qué gracioso y qué bonito ha quedado. Bueno, pues ya hemos terminado de decorarlo, mira cómo ha quedado, qué cosa más bonita y qué rico que está, bizcocho de naranja, delicioso. Así que nada, animaros y hacerlo porque es una receta sencillita de hacer y de comer buenísimo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis a darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Gracias!